¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenides! Se me quedaron los lentes para variar ¡Aquí vengo, aquí vengo! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Vayan llegando! ¿Cómo están? ¡Qué de su vida! Yo estoy aquí con una cara un poco de tracerín Yo les voy a contar por qué ¡Hola! ¡Yo también! ¡Pornay! ¿Cómo estoy? Yo estoy un poco con cara de tracerín hoy día ¡Hola, Jorge! Porque me vacuné ayer No me siento tan mal Ahora, pero ayer eso dejé Y hoy día en la mañana desperté así, pero se me fue quitando Me tomé un agua con jengibre Y medité Y me hice un auto-requis Y estoy mejor, fíjense Pero no, me siento rara Igual, ¿qué quieren que les diga? Yo no soy muy buena al fármaco en realidad para nada Nunca me había vacunado de nada Entonces, o sea, cuando chica, cuando guau, esas cosas como que tenís que hacer como que la hace la mamá Pero la influenza y eso nunca nada Entonces mi cuerpo debe estar así como ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero bueno, estamos en una situación extrema Así que aquí estoy ¡Hola, Caro! Tanto tiempo ¿Cómo está Dan Sur? Oye, bueno, yo siempre les voy contando cosas a medida que voy viendo amigas y amigos aquí que aparecen La Caro Carvajal dirige una comunidad muy bonita que es de Bailarinas del Sur, que se llama Dan Sur Que tienen una escuela online, supongo ahora, claro Una escuela online de profesoras del Sur Y hacen talleres y clases y todo, ¿sí? Caro, cuéntanos algo mientras van llegando Para que difundamos el asunto, que lo encuentro muy bonito Porque alianza y descentralización son mis cosas favoritas Espérenme, voy a buscar unas cosas que se me quedan allá ¡Uy, tengo una cara trasera! No quiero que otro ¡Ugh! Pero no me siento tan mal, como que... No sé ¡Ugh! Ya Eh... La Lely Piper Mi alarmita linda me avisa todos los miércoles para que no se me olvide Que eres linda, Caro Ciede ¡Ja, ja, ja! Una queda bella tonta Eso Eso No me siento mal Pero es como así... Como raro Como raro Me siento rara Pero hoy día voy a bailar Ayer no me dio Tuve así... A ver, igual hice clases, pero... Hablamos Que eso, la verdad, nunca me cansa ¡Ja, ja, ja! Eh... pero no quería desabrigarme ni tal... Pero hoy día ya está, estamos bien Hola, Karina También me sentí mal cuando me puse, ¿viste? Sí, yo también creo O sea, hoy día estoy mejor que ayer Así que... Pero igual me... 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 Como que me... Eh... Me... No me inhabilita, pero me siento rara Como que me... No estoy... Me incomoda no dar el 100 Porque ustedes saben que mi energía siempre es muy arriba ¡Ja, ja, ja! No, pero igual estoy arriba Si estoy... Si ya... Si tengo que hablar, está todo bien Hola, Gonchi ¿Cómo estás? ¿Y ustedes cómo están? Para no estarles contando yo mi achaque nomás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! También... Con energía... Vamos que se puede... ¡Uy! Ya... Aquí tengo el material... A mano... Gracias, Pau, de nada La Escuela Integral de Danza Oriental... Eido Dan Sur... Eido... ¿Y qué significa Eido? ¡Seis profesoras! ¡Guau! ¡Guau! Un módulo mensual... Que abarca teoría y danza de la danza desde sus orígenes... Folclor y moderno... ¡Ah! Pero es como... No es como que hagan clases nomás... Sino que es como una... Hay como si... Un curso... Eso... Un curso... Como que tú tomas todo en el fondo... Eh... ¡Qué entretenido! ¡Qué interesante! Lo encuentro muy bueno... ¡Elena! ¡Hola, Elena! Intentando seguir adelante... Sí... Yo sé... Estamos todas como... Pero miren... Cada día es un día... Menos... Podemos verlo de dos maneras... Podemos pensar... Que cada día es un día más... De... De estrés... De caos... De todo... Y de inestabilidad... Pero también podemos pensar... Que es un día menos... Que nos estamos acercando hacia algo... Ya más tranquilo... Veámoslo así... Creo... Y celebremos la posibilidad de hacer cosas... De estar aquí igual... De que alguna luz de esperanza... O sea... Y también con esto... O sea... Yo la verdad... No soy como les digo... Muy del fármaco... Pero... Y nunca me he puesto vacunas ni nada... Pero me parece que esta es una ocasión súper... Ultra mega especial... Y aunque no tenemos mucho... Nada... Muchos... Muchos como... Argumento... Me parece que es lo que queda... Posigo... Porque... Habrá que confiar en la gente que se dedica a investigar estas cosas... ¿O no? Entonces... Yo creo que... Bueno... Por lo menos es un avance... Esperemos que algo pase... La Monchi está más animada... Feliz de estar en clase... ¡Ay! Qué bueno... Abrazando y aceptando... Lo malo para crecer... ¡Ay! Qué lindas palabras... ¿Cierto? Eso... Quiero estornudar... Espérame... ¡Qué atroz! Ya... Perdón... Estuvo buena la clase hablada... Dice la Nati... Al final... Entrenaba el cerebro y el oído... ¡Claro! ¡Hola, Connie! ¡Exacto! Dice la Caro... Ya... Es un intensivo mensual con evaluación y todo... ¡Mira tú! ¡Me encanta más! Que haya seguimiento y evaluación... ¡Me encanta más! Muy bien... ¡Hola, Cami! Mi internet es malo... ¡Ah! Hoy me resultó... Conectarme... Igual... Consumiré todos los... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, Marce! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja! Ya... Bueno... Muchas gracias por estar aquí... Como siempre... Este es nuestro live número 61... ¡Ja, ja, ja! Me impresiona... Ya... Recuerden... Que... Eh... Pueden proponer temas... Siempre... Forever... Pueden proponer temas... Por ejemplo... Este mes... Tres de los temas fueron propuestos... Los pilares del Islam... La historia del pueblo... Rom... Lom... Dom... Eso toca la próxima semana... Y el 8... ¡Ah, no! El 8 no... Dos nomás... Dos fueron propuestos... Así... Como que todos los meses estoy haciendo eso un poco... Dos temas propuestos... Por ustedes... Por el público... ¡Ah! Y dos temas... Míos... Como que a mí se me... Me resuenan... Entonces... Este mes... Es este mío... Y el... El... El otro del... Del sheikh... Que vamos a hablar de la música sufi mezclada con... Con lo rural... Y vamos a hablar de un sheikh muy bacán... Y a propósito de eso... Vamos a hablar de... La música ahí religiosa... ¡Hola Andrea! ¡Hola Susy! ¡Hola Susy! ¿Cómo estás? Y tanto tiempo... Así que... Si tienen... Los pilares del Islam... Y la historia del pueblo... Rom... Dom... Fueron propuestos... Así que... Estoy abierta... Me escriben por interno... Ya... Si es que yo lo manejo... Porque tampoco... Que voy a hablar de cualquier cosa... O lo puedo investigar... O lo puedo... Profundizar... Si es que lo... Lo empecé... ¿Ya? Así que... Esa es la idea... Que... 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 También sea... Lleguemos ahí a lo que le interese... Porque si no... Ya después cuando llevemos 100... Yo no sé de qué voy a hablar... Si me van a acabar los temas... Bueno... Hoy día... Vamos a hablar de algo que a mí me encanta... De un tema que me encanta... Bueno... Primero de música... Que me... Me resuena mucho... La música... La música árabe... La música de oriente... Fue un poco lo que me... Lo que me llamó más... Cuando yo empecé a bailar esto... Más que la danza... Fíjense... Porque yo no conocía mucho de danza... Tampoco... Entonces... Lo que me atrapó... Fue la música... Y... A mí siempre me gustaba la percusión... En general... Yo bailé mucho tiempo afro... Entonces... Y en afro... La clase es con música en vivo... Con tambores en vivo... Entonces... Siempre estuve ahí... Muy cerca de eso... Me razonaba mucho... Así que hoy día... Nuestro amigo... Daf... Bendir... Doira... Dayere... Son diferentes... Son diferentes... Tienen diferencias técnicas... De las cuales yo no voy a hablar... Porque yo no soy especialista en eso... ¿Cierto? Lo dije cuando hice los live... Sobre instrumentos... ¿Se acuerdan? No... Yo no soy especialista en la técnica... Ni en la elaboración... Ni en la métrica... Ni en el sonido... Ni en la ejecución del instrumento... Yo soy... Como una apasionada... De la simbología de la música... No solamente del sonido... Sino que... De lo que significa... Lo que implica... ¿Sí? Así que... Hoy día vamos a hablar un poco de eso... De esa reconstrucción ahí... Y de... De todo lo que hay detrás... De esta maravilla... Tan simple... De alguna manera... Pero... Tan... Tan potente... ¿No? A ver... La Monche está proponiendo algo... Mitos y verdades del Islam... Eh... No... Mitos y verdades... Es que los mitos y verdades... Pueden ser un poco como una opinión... Yo no sé... A no ser que tú me digas los mitos... Y los discutimos... Porque si no puede ser un juicio... Y yo siempre le tengo mucho respeto a eso... Como a emitir juicio... No... No... No me gusta... Eh... Pero vamos a hablar de los pilares del Islam... En la última... El último miércoles de mayo... Que a raíz de eso... Pueden surgir ciertas cosas... Yo creo que más... ¿Qué mitos son prejuicios? ¿Ah? Podemos comentarlo... Cuando hablemos de... De los pilares... En la última semana... Lo podemos ampliar... ¿Sí? Bueno... ¿Qué saben de esto? ¿Qué es? ¿Para qué se usa? Ah, ya... No, no... ¿Qué saben? Algo de... De historia... O de... Todo lo que les resuene... Con este instrumentito maravilloso... A ver... Díganme... Hola, Pau... Tocaya, ¿cómo estás? Cuéntenme... Láncense... Sin pudor... Díganme cosas asociadas... Eh... Conceptos... Ideas... No necesariamente de historia... No necesariamente de cosas concretas... Eh... Tú deja que... Una semana... Una semana... Nay... No con la vacuna... Dios mío... Exacto... Bendicito... Dice... Quizás como han influido las religiones en la danza... Ah... Ya... Puede ser... Claro... Lo que pasa es que... Claro... El Islam es como lo más potente... Pero... Ya... Estoy pensando... Estamos hablando de los temas... Es anterior al surgimiento del Islam... Ah... Muy bien... Súper... Claro... Eh... El Islam es del siglo... Lo séptimo... Cierto... Eh... Se propagó desde ese momento también... Cuando Mahoma murió... Y muchas veces se asocia... Con los... Con los pueblos árabes... Con... Eh... El Islam precisamente... Con los pueblos de oriente... Ligados al Islam... Pero en realidad... ¡Ah! Es... Súper... Amplio... Súper... Amplio... Lo que pasa es que yo en este momento en mis manos... Tengo uno... Más del norte de África... Eh... Porque no tengo a mano todo lo otro... Tampoco tengo tanto... Tengo como tres nomás de mundos diferentes... Pero... Esto representa... Eh... Un tipo de tambor... Que es el tambor de marco... En inglés llamado... Frame drum... Marquito porque tiene como ese marquito... ¿Cierto? Chica, chica, chica... Eh... Entonces... De lo que vamos a hablar en general... Es del tambor de marco... Que es... Más amplio... Más diverso... Más... Extendido territorialmente... Y muuuuy antiguo... Como dice Jorge... Antes del Islam... Antes, antes... Mucho antes... A ver... ¿Qué más? Ah... La pausa de vacaciones... ¿Dónde es tu familia? Ah... Qué linda... En el Egipto faraónico... Dice Natalie... Ya había jeroglifos... ¿Dónde parece mentir? ¡Claro! ¿Y qué lo tocaba? ¿Qué lo tocaba en el Egipto faraónico? Alguien... Alguiena... Importante... Hathor... Hathor... Nada más ni nada menos... Que Hathor... Y eso... No es casual... Ya vamos a hablar de eso... No es casual... Esperen... Mientras les hablo... Estoy buscando la imagen... No... Como no la tengo... No es casual... No es casual... Que Hathor lo toque... Que una diosa lo toque... Hay una... Un linaje... Una historia ahí... ¿Ven? ¿Qué más? ¿Qué más? Del Antiguo Egipto... Sí... Claro... Antiguo Egipto... Está presente a través de Hathor... ¿Cierto? Pero está en muchos otros mundos... En muchas otras... No me gusta mucho esta palabra... Porque es como decir que el resto no lo es... Pero... Bueno... Para que me entiendan... En muchas civilizaciones antiguas... Está presente... En Mesopotamia... En Babilonia... En Fenicia... O sea... Estamos hablando... ¿Cuántos miles de años antes? Tres mil por lo menos... Igual es más antiguo todavía... Pero en ese tiempo hay registros... Imagínense... ¿Qué más? Existe en muchos lugares... Sí... En muchos lugares... Por eso yo hablo de Oriente... En el Oriente lejano... Tiene... Tiene otras... Otras características... No es redondo... También... Tiene otras formas... Tiene una... Manera de afinarse diferente... Y fue evolucionando hacia el metal... Es como... Tiene una evolución distinta... Distinta... Pero en el norte de África... En el Valle del Indo que era... Que ahora es India... Pakistán... En el Golfo... Arábigo... Antepérsico... ¿Sí? En toda esa zona... Y en... Y en... Sus alrededores... En Asia Central... Asia Occidental... También en todos los países... Istaníes... También existe... Y lo interesante... Es que existe y se toca... De una manera muy parecida... A la más ancestral... A pesar de que hay una versión ahora... De plástico... ¿Cierto? Con parche de plástico... No... De alguna manera... Claro... Eso es una... Es práctico... Porque... Este material... Que es el cuerito... ¿Cierto? Un cuero de un animal... Que va variando... Pero es un cuero de animal... No es muy... Resistente a todos los climas... A todas las condiciones... Entonces el tema de... Que sea de plástico... Es una evolución... Para que sea más práctico... Y que esté dispuesto... Listo y dispuesto... No sé si... Jorge a lo mejor... Que toca y conoce el instrumento... Sabe que... Si estamos en un lugar... Con mucha humedad... Este instrumento... Parece una hoja de cuaderno... Así como una... Aquí está más o menos... Yo lo calenté un poquito... Pero igual no está tan... No... Porque eso tiene que ver... Con la... Con las condiciones climáticas... Entonces el de plástico... Es mucho más resistente... Se adapta... Está listo para la función... O de los pueblos antiguos... En general del mundo árabe... Claro... Del mundo árabe... Pero también de otros lugares... Que no son árabes... Eso es lo más interesante... ¿Por qué? ¿Cuáles son las culturas... Todas las culturas principales... De las que... Siempre hablamos... Y que tienen que ver con las danzas... Las danzas que bailamos... ¿Cuáles son esas culturas? La cultura árabe... La cultura persa... Que hoy es Irán... Y la cultura turca... ¿Sí? Y la cultura amasic... Y la cultura betuina... Dos pueblos ancestrales... Y tres... Territorios... ¿Cierto? Entonces... Esas cinco culturas... Tienen este instrumento... De manera muy importante... De manera muy presente... Eso yo lo encuentro maravilloso... Maravilloso... Porque claro... Muchos de estos pueblos... Tienen... Instrumentos específicos... La rebaba por ejemplo... El rubab... Rebaba... También es un instrumento... Pero de cuerda... Que es como bien... Común... Que va variando... Igual que este... Pero que está presente... En todas las culturas... Este igual... Este igual... Y eso me parece... Que sea antiguo... Y que sea tan transversal... Me llena el alma... ¿Por qué? Porque habla de... Ancestralidad... Y de comunidad... Por eso nos gusta tanto... No sé si les pasa... Que cuando lo escucha... Es como... ¡Ah! ¡Qué rico! A mí... Me pasó desde el principio... Antes de seguir leyendo... Les cuento... Cuando escuché este instrumento... Lo empecé a ver... Me llamó... Como que me dieron cara... De tocarlo... Yo tengo mucho respeto... A la música... Mucho... No... Como que... Me he acercado... Pero como no he tenido tiempo... Para indagar bien... Nunca... Me... Me... Me he considerado... Que hago algo musical... Sino que solo... Una afición... Pero... Con el DAF Vendir... Me pasó que me entregué... Inmediatamente... De manera prácticamente autodidacta... Lo empecé a tocar... Y después tome clase... Y me dijeron... ¡Oh! Sí... Tu manera de tocar está bien... Pero... Me mejoraron la técnica... Porque me dolía el brazo... Pero me... Me pasó algo muy intuitivo... Me resonó de manera muy intuitiva... Y en realidad... Todo lo que empecé a indagar... Tuve que ver con eso... Con tratar de responder... Ese llamado... ¿Sí? Luna Fertilidad... ¡Claro! Bueno... Aquí la Nye... Está... Ciclo... Sí... Aquí la Nye está... Eh... Aludiendo a un tema súper importante... Que es... Eh... Que son los primeros registros de este instrumento... ¿Cuándo? ¿Veis? Entre 25.000... No... Al red... Entre 28.000 y 25.000 años antes de Cristo... Así nomás... Imagínense... ¿Para qué? ¿Por qué? Como parte... De la celebración del culto a la diosa... Yo sé que hay muchas controversias con ese tema... Que si existió... Que no existió... Bueno... Sí... Sí... No es una ilusión feminista... No... Existió... Existieron cultos y organizaciones de comunidades de personas... En que el culto tenía que ver con una gran diosa... Grandiosa... Me encanta... Una gran diosa que representaba la vida... Entonces lo que se celebraba era la vida... Los ritos de fertilidad no eran para invocar la fertilidad... O para que todos quedaran embarazadas... Ni siquiera para la tierra... Para la fertilidad de la tierra... La cosecha... No... Los ritos de fertilidad son... La celebración de la vida... Del ciclo de la vida... De los ciclos de la naturaleza... Y el ciclo lunar como representativo... Del ciclo menstrual... Que tiene que ver con la posibilidad de dar vida también... En esos rituales... Estaba presente ya este instrumento... Tocado por... Mujeres... Mujeres... Que de alguna manera... No, de alguna manera... Eran... Oh... Eran las guardianas... Espirituales... De ese espacio ritual... En el que participaban... Hombres y mujeres... Pero quienes tocaban... Eran mujeres... Algunos ejemplos de esto... Son distintos años... Ah... Pero... Parece que después tenemos ahí otros... Tiririririri... Después tenemos otros más nuevos... Chuchu, chuchu, chuchu... Le estoy mostrando distintas civilizaciones... Babilonia, Mesopotamia... Fenicia... Ahí ya estamos hablando de menos de 3.000... 4.000 años, ¿cierto? Pero desde... 28.000 años hay algunos vestigios... Además... Lo más interesante es que... Muchos de estos instrumentos... O sea... Muchos de estos rituales... En que se tocaba este instrumento... Estaban... Eran... Desarrollados en templos... Por supuesto... Que tenían una acústica especial... Para este instrumento... Imagínense... O sea... Está clara la importancia... Y como dice la Nai... Precisamente... Este instrumento... Tiene forma de luna... Hay algo ahí con la luna... ¿Cierto? ¿Qué más me dice? Hay que pasarlo por el fuego... Sí... O hacerle así... Nosotras... Me acuerdo que le poníamos... El secador de pelo... Maravilloso... ¿Cuál es la relación... Con el uso de los tambores... En Oriente? ¡Ah! Con el bodrón irlandés... El bodrón irlandés... Es muy parecido... Pero el bodrón irlandés... Se toca con un palito... Como el tambor chamánico... Yo no tengo... Fuentes que digan... Exactamente cuál es la diferencia... Por supuesto que en cuanto a sonido... Es diferente... Porque es diferente tocarlo con la mano... Que tocarlo con un palo... ¿Cierto? El palo... Antiguamente... También... El palo tiene que ver con algunas culturas... Como... Tiene que ver con territorios... Es como de otros territorios... Más de Europa... De la vieja Europa... De los celtas... De Irlanda y eso... Y se tocaba con un cuerno... De... O sea... O con una madera noble... Es como que finalmente... El palo también era sagrado... Entonces el tambor chamánico... Se toca con un palito... Pero la estructura del instrumento... Es prácticamente la misma... La diferencia es que el bodrón... Con... Como el tambor chamánico... Tiene unas amarras aquí... Tú lo tomas de aquí... No lo tomas de abajo... Ven... No lo tomo de ahí... No lo tomo de ahí... Sino que lo tomo de... No lo toco finalmente... Sino que... Lo sostengo de las amarras... Que se supone que... Tiene otro efecto... De sonido... Además sumado a que lo toco con el palito... Pero en rigor... El bodrón es primo... Son todos primos... Todos primos... Ya... Ya que llegamos a este concepto... Yo voy contándoles cosas de acuerdo a como ustedes me van preguntando... Y van comentando también... Esa es la idea... ¿Sí? Entonces... Entonces... Todos los nombres... Hay muchos nombres que tienen diferencias... Insisto... Hay diferencias como... De la amarra... Del diámetro... Del grosor del marco... Hay algunos que tienen unas argollitas atrás aquí... Unas argollitas colgando... Estos otros que tienen las amarras y se tocan con el palito... Ya... Son diferentes... Pero son similares... Son primos... Son primos... Entonces... Tenemos doira... Dayere... Daf... Daf es... Una de las palabras más conocidas... Se usa en muchos lugares... Y a veces... Se le dice duf... Como que... Es como una variación... Pero en realidad la palabra es la misma... Eh... Vendir... También... ¿Sí? Y bueno... También está toda la... Otra variación... O no... No variación... Derivación... Del tambor de marco... Que es... Son... Los panderos... Con chapitas... Que en Chile tenemos uno... Que no es redondo... El de cueca... Es como un... Pentágono... ¿Pentágono? Sí... Pentágono... Como el más moderno... ¿Ah? El de la cueca brava... Eso... Que... Pero que en muchos lugares han hecho sus propias variaciones... En el mundo árabe... Está el Rick... También... Está el pandeiro de la samba... En Portugal también hay uno... Que en realidad están emparentados... Entonces... Todos son primos... Todo es parte de una misma idea... De una misma intención sonora... Incluso de un mismo propósito... Que tiene que ver con este propósito ancestral... De llamado... Bueno... ¿Qué pretendía este sonido? ¿Qué pretendía? Pretendía muchas cosas... Primero... Un vínculo con los espíritus... Ahuyentarlos o llamarlos... Para un rito... Para una celebración en especial... ¿Sí? Por otro lado... También... De... Se representaba... Como un rugido... De la... De la vida... Del mundo... Del universo... De la naturaleza... Como... Este... Y a través de su vibración... No solamente del sonido... Sino que por eso... Por eso los templos tenían esta acústica... Porque... Lo importante de este instrumento... Era que sonaba como... Y eso era un vínculo... Entre la humanidad... Tu cuerpo... Y la naturaleza... Como que entraba ese vínculo... A través de este instrumento... Era como un... Una especie de unión ahí... Y también... Es un instrumento que... Invoca el trance... Evoca... Invoca... Evoca... Y propicia el trance... A través de su sonido... Y a través de su... La vibración... Como que tú puedes traspasar un portal... Y puedes entrar en otros estados de conciencia... Junto con algunos otros estímulos... Por supuesto... ¿Sí? Ustedes me entienden... Hay una teoría... Que el tambor viajó... Desde África a América... En barco... En la migración de esclavos... ¡Claro! ¡Claro, claro! Y otros hablan... Que viajó por el agua... ¡Uh! ¡Wow! Por el agua... ¡Qué romántico eso! No sé... Yo creo que por el agua se deshace... Pero... Podría ser... Sí, podría ser... ¡Claro! Por supuesto... Este instrumento viajó... Un montón... Porque algo está en tantos lugares... Viajó en los imperios... Ya estamos hablando de momentos más modernos... Pero... O sea... De todas estas civilizaciones antiguas... Mesopotamia... Babilonia... Fenicia... El Egipto faraónico... Europa... La vieja Europa... Que era la cultura vinca... Donde se tocaba más... Todos esos... Esos espacios territoriales... Se propagó... Que tampoco se sabe... Cuál es el primero... 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 ¿Ah? No... Pero... Sí sabemos que... Estuvo... De manera simultánea... De manera muy antigua... Estaba en ciertas zonas... ¿Cierto? Como estas que les nombré... Entonces... Yo creo que es uno de los instrumentos... Que más ha viajado... Todos viajaron... Pero este viajó desde mucho antes... De hecho... Se dice que es uno de los instrumentos más antiguos... Es como un símbolo de unión... Y una línea transversal... De las diferentes culturas... Sí... Claro... A mí me pasa lo mismo... Yo creo que... Porque además... La intención y el propósito del instrumento... Es muy similar en todas las culturas... Y más encima se mantiene... Se sostiene... Y eso es muy interesante... Si ustedes piensan... Vamos a ver... Más... Modernidad... Ah... Modernidad... Por ejemplo... Ya vimos estas antiguas... ¿Cierto? Tenemos la cultura... Estamos hablando ya más moderno... Ante la cultura grecorromana... Por ejemplo... ¿Cierto? Aquí tenemos a Sibele... Sibele... Sibele lo máximo... Lo máximo... Una diosa de Anatolia... Máxima... Y entraba en un carruaje con leones... Y tocando... De verdad... Lo encuentro lo máximo... Claro... El culturumapuche... El culturumapuche chamánico... Pues se toca con un palito... Claro... Amigo es como... Parecido... O sea... Hermano de los... De los otros que hablamos... Ella es Sibele... ¿Cierto? Ya... A veces uno piensa que en el Valle del Indo... No está... Eh... Pakistán... Etcétera... Y claro que sí... Por supuesto... ¡Claro! También tiene relación con el... En realidad... Eso fue después... Porque... El corazón no era muy importante... Antes de Cristo... Y en estas civilizaciones... Y en estas culturas... De Oriente... Eh... No era tan importante el corazón... Era muy importante el hígado... De hecho en muchos lugares... Pero el Tuareg... El amor... Eh... El amor... La entrega... La conexión con otra gente... Eh... Y... De hecho hay un dicho... Te dice... Yo te doy mi hígado... Eso es decir te amo... Entonces el corazón como que no significaba mucho... No era este símbolo como del amor... Y del centro que te hace palpitar... No había esa conexión... Eso fue después... Y más en Occidente... Ya te diría... O en Turquía un poco... También después... Pero... Pakistán no tanto... Pero claro... Por supuesto que lo asociamos con eso... Del tambor chamánico... Sobre todo... Ishtar era extraterrestre... Ay Dios mío... No sabía esto... Puede ser... Todo puede ser... Bueno aquí tenemos vestigios... En el Valle del Indo... En India... Pakistán... Oh esta foto... Esta imagen la amo... Con todo mi... Bueno ella me encanta... Mirá... Mirá su cara hermosa... Mirá el diámetro de eso... Por favor... Y pintado hermoso... Mirá ahí... Miren que linda esta foto... Hermoso... Claro... Víte la Ana y dice... El amor se siente en la entraña... No en el corazón... Claro... Eso es lo que creen... Es de esas culturas... Aún... En varias... No todas... Pero en varias... Aún... Entonces el corazón... No... Como que no estaba... El corazón... De hecho en el mundo árabe... Tampoco todavía es muy... Muy... Presente... Como símbolo... En Japón los sentimientos y sensaciones... También vienen de la guatita... Claro del corazón... Mira... ¿Viste? Oriente... Mira que hermosa esta imagen... Yo la encuentro... Pero Max... Y está como en una terraza... Tocando... ¿Ven? Este... Este... En India tiene el diámetro... Mucho más flaquito... Mucho más flaquito... Y la piel... Tiene un tratamiento... Que también es más flaquita... Entonces nos suena... Más delgada... Nos suena tan... Sordo... Ni profundo... ¿Ven? Miren ellas... ¡Qué hermosura! Es como que el amor era más visceral... Claro... En Occidente... El significado se da... Como que el corazón es el motor de la vida... Claro... Es una manera diferente... De... De enfrentarlo... ¿Sí? Bueno... Entonces... Lo... Lo... Lo interesante... Es que de verdad... A lo largo de la historia... Desde 28.000... 25.000 años antes de Cristo... Que había un tipo de... Se descubrió... No me acuerdo el nombre... Hoy se me olvidó el nombre... No me acuerdo el nombre... Tendría que buscar mi cuaderno... ¿Para qué le fue a chamullar? Tendría que buscar mi torpedo... Para decirle el nombre... Tiene un nombre... Que eran las... Las primeras... Sacerdotisas... Dedicadas a este culto... Que tocaban el instrumento... Eso... Si ustedes empiezan a ver... Después... 20.000 años antes de Cristo... 15.000... 10.000... 5.000... 4.000... 3.000... 1.000... Siempre está... Siempre está... Siempre está... Siempre está... Siempre está... Sí... Siempre... Siempre... Alucinando... Yo quería... Geniar todos los tambores... Sí... Pero no alcanzaste a generar el mío... Viste... Ya... Vamos... Que se puede... Lo haremos... Lo haremos... Kanjira... Es más pequeño que un Rick... Y tiene solo un par de chavitas... Hola Laura... Sí... Eso... Hola Laura... Yo sé que toca... Y que... Como que... Hay investigado también... De tambores... Varios... También de los tambores de florero... Y de... Porque... Me encanta que los tambores tienen... Son de una familia... ¿Cierto? En este caso el tambor de Marco... Pero está el tambor... Está el tambor de reloj de arena... Que son... Como reloj de arena... Así... Están los tambores de florero... Que el más moderno... Es el de la ruca... La tabla... O el de... Tumbales... En palestina es de Tumbales... Pero hay muchos otros... ¿Cierto? Eso es muy interesante... También... Bueno... Entonces... Lo interesante... Es que si ustedes... Investigan en toda esa... Esa progresión... De tiempo... Van a encontrar el instrumento... Siempre... Siempre... En distintas... En distintas culturas... De manera... Transversal... Pero con el mismo propósito... O sea... En lugares muy diferentes... Quizás... Con una música... Que suena muy diferente... O sea... El resultado de esa música... De cierto... Por ejemplo... La música de Anatolia... La música del norte de África... Del Magreb... De los pueblos del desierto... La música del Valle del Lindo... La música de los países istaníes... El resultado de la música... Suena diferente... Pero este instrumento... Siempre tiene... De alguna manera... El mismo propósito... Y hace una base... Y está presente ahí... Como de la misma manera... Y eso los hermana... Hermana... En la presencia... De este instrumento... Eso yo lo encuentro... Es más emocionante... Tengo... De cuero de cabra... Y uno de cuero de pescado... Bueno... Los... Como decíamos antes... Uno de las diferencias... Es... La manera de amarrarlo... O sea... Por supuesto que el diámetro... El grosor del marco... Cierto... Pero además... Otros detalles... Como... El qué piel... Porque tiene que ver con la que... Con la que tengas a mano... La piel de animal que tengas a mano... Cierto... Que tiene que ver con tu territorio... Con tu cultura... Donde vives... Etcétera... Pues también cambia eso... Que puede ser de un montón de animales... De... De general de camello... De camello también... De camello de cabra... De pescado... De... Hay algunos de... Hay uno... Que es muy curioso... Muy antiguo... De Egipto faraónico... Que era de cocodrilo... Que tenía como unas relieves... Así... Unas cositas... Y se tocaba con el hombro... Pero ese... Ese... También desprimó... Pero se acabó... Ese se... Podríamos decir que se eliminó... Sí... Entonces... Ahí hay otra diferencia... También... También es la manera de amarrar... De... Por dentro... Cómo se sostiene por dentro... Sí... Hay alguno que solo está pegado... Son más modernos... Otro que está cosido... Otro que está solamente cosido... Otro que está cosido así por dentro... Y se agarra con el borde externo... También... Y eso... Obviamente que todo eso... Influye en el sonido... ¿Sí? Para mí el DAF es el corazón... De una pieza musical... Dice la Caro... Lleva el pulso del ritmo... Que los otros instrumentos... Adornan con su melodía... Los tiempos del derbaque... Deben encajar... Y jugar... De acuerdo con los tiempos del DAF... O sea... Claro... Lo que pasa es que el DAF... En rigor es en la base... Eso... El DAF o el Mazhar... Como un tambor de marco... Salvo el RIC... El RIC es... Es fundamental... Es más ornamental... Y mucho más refinado... El RIC... Podríamos decir que casi melódico... Por las chapas... Todos los que tienen chapas... Podríamos decir que incluso... Son como de percusión melódicos... A la vez... Por ejemplo... La primera agrupación... De orquesta árabe... Que se llama Tacht... Tenía... Mazhar, RIC... Y... Varios DAF de distintos portes... Y no tenía... No tenía derbaque... Porque... Jugaban con esos matices de sonido... Que permite el DAF... Que son profundos... Pero no tan estridentes... ¿Cierto? Como el bombo en la música chilota... Claro... Lo que hace es que lleva el pulso... Y eso... O sea... Lleva la base rítmica... Y como lleva la base... Mantiene el pulso... Y eso me parece... Muy importante también... Muy importante... Porque... Claro... A veces pensamos en la música... Precisamente como en algo... De destreza... En la ejecución... Y entonces me parece que... El DAF vendir... Doira Dayere... Etcétera... Cumple un rol... Muy humilde... Pero crucial... Que es estar ahí atrás... Haciendo esa base... Sosteniendo todo... Como una especie de sabio... ¿Cierto? Y claro... Es muy simbólico... Me parece... Pero a la vez... Muy humilde... Les voy a contar una experiencia... Una experiencia personal... Algunas se las saben... De las que están aquí... Yo creo... Bueno... Yo igual ya estaba tomando clases... De esto... Y estaba... Como indagando en el tema... Un poco... Pero no... Todavía no quería... Como tomar clases... Tan oficialmente... Ni irme en la balaza... Y tan de clases... Ahora estoy... Ya... Desde hace algún tiempo... Estoy más en eso... Entonces... Yo era... Yo soy alumna... De... Mojave del Sayer... Que ha venido muchas veces a Chile... Conmigo... Desde hace algún tiempo... Entonces... Una vez... Él vino... La primera vez que vino... Organizamos una gira... Una gira... Entonces... Él fue como a cinco ciudades... Aparte de Santiago... En Curí... Fue a Curí... Cuanto Fagasta... A la quinta región... A la unión... No... Fue muy interesante... Muy entretenido... Y en todos los lugares que fue... La Serena... Y en todos los lugares que fue... Hizo un espectáculo... Hicimos un espectáculo... Que lo organizaba... Alguien de esa ciudad... Aluna mía... O cercana... Fue hermoso... Súper bonito... Bueno... Entonces Mojávez va a venir... Y me dice... ¡Ya! Yo... Pau... Voy a hacer... Vamos a hacer el espectáculo... Solo de tabla... Entonces tú me vas a... Tú me vas a acompañar... En el solo de tabla... Yo... La verdad... Hasta ese momento de mi vida... Nunca había... De hecho nunca... Después lo hice solamente una vez... Después... Pero hasta ese momento... Yo nunca había hecho un solo de tabla... En vivo... Nunca había bailado un solo de tabla... Porque claro... Yo un poco como que me fui... Por el lado de lo étnico... Del folclórico... Y todo el mundo me pedía bailar eso... Nunca bailaba ni siquiera mucho oriental... Entonces... Nunca bailé el solo de tabla... Y cuando Mojávez me dijo... Yo entendí... Que yo tenía que bailar eso... Y dije... ¡Oh! Bueno... Si mi maestro me lo dice... Será mi momento... Voy a bailar el solo de tabla... Por supuesto... Que emoción... Me compré un traje... Me compré un traje... Con la gímena arabesca... Me preparé para el momento... Ya... Llega Mojávez... Ya me dice... Preparémos el solo de tabla... Ya... Preparémos el solo de tabla... Y yo... Me pongo... En mi posición de súper bailarina... Y él me mira y me dice... Anda a buscar tu vendir... Y yo... ¿Qué? Sí me dice... Tú me vas a acompañar... En el solo de tabla... Haciendo la base... Con el vendir... Porque la que baile... La idea es que sea la organizadora... De la ciudad a la que vamos... No les voy a mentir... Que fue un golpe a mi ego... Porque eso implicaba estar atrás... Y yo me había comprado un traje... Y estaba muy preparada... Para ese momento glamoroso... Pero yo creo en los maestros... Creaba en esa relación... Y dije... No le dije nada... Dije... Bueno... Fui a buscar mi vendir... Y empezamos a trabajar de esa manera... Sosteniendo el pulso... Lo mismo que decía la Caro... Sosteniendo el pulso... Y sosteniendo la base... Para que la adornara encima... Y les prometo que fue la mejor escuela que he tenido... Para abordar y acercarme... Al instrumento y a la rítmica... Me cambió la vida... De verdad... Y desde ese día... Yo les recomiendo a todas las bailarinas... Que incursionen en este instrumento... Que de verdad les va a cambiar la relación... Con la música y con la rítmica... No es tan difícil... No es tan difícil... El pulso y el ritmo lo llevamos... Lo tenemos ahí en la humanidad... Hasta las goteras tienen una frecuencia de pulso... No es tan difícil... Hay que concentrarse... Estar ahí... Muy presente... Y se logra... De verdad... Bueno... Y estuve en toda la gira... Haciendo... Haciendo como ese trabajo de... De sostener... Vestía casi de negro... Que ni me veía... Pero fue muy muy interesante... Muy bonito... Me acuerdo que bailó mucha gente... De muchas regiones... Bailaron varias... Que hicieron los solos tablas... En una ciudad... Salieron varias... Como que lo hicimos al final... Y salieron varias... Y era muy bonito también... Estar en ese rol... Hay unos... Modernos que son... Afinables... Sí... Bueno... En Curicó... Yo creo que Leslie... Tú fuiste a Curicó... Cuando yo bailé... Porque después... Mohamed vino de nuevo... Y yo le conté... Le dije... Mohamed... Otra vez... Yo me quedé con la jave... Con el traje comprado... No sé qué... Y me dijo... Ya... Bueno... Ahora hagámoslo... Y lo que hicimos... Porque ahí fuimos a dos ciudadanos más... Esa segunda vez... Y lo que hicimos ahí... Fue que hacíamos que yo... Hacía la base... Muy de negro... Como tapada al principio... Hacía la base... Y él tocaba... Muy adelante... Y yo muy atrás... Y como que... De repente yo le hacía al público... Era como... Chistoso igual... Yo le hacía al público... Que hiciera como que yo bailara... Y... Y como que me entendían... La isla del listado yo creo... Y entonces... ¡Qué baile! Decían... Y... Ahí yo terminaba... Él me sacaba lo negro... Y terminaba bailando... Esa fue mi revancha... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las ni... ¡Hola, Nina! La Nina fue una de las que bailó... Hizo el solo tabla... Yo estaba ahí... ¿Te acuerdas? Ay, Nina... Yo estaba ahí... Haciendo la base... Bueno... Al principio no fue tan... No fue tan... No fue tan feliz... Pero cuando vi... También a mis alumnas... A la gente... A mis colegas... A toda la gente ahí... En el evento... Bailando... Gracias a eso que estábamos haciendo nosotros... Y que yo estaba sosteniendo... Con el pulso del DAF... Fue emocionante... La verdad... Mucho mejor que bailar... Mucho mejor... La verdad... Les cuento porque... Les cuento esta historia... Porque creo que refleja mucho lo que... Lo que implica y lo que hay detrás de este instrumento... Esto que les digo de sostener esta base... Que me parece algo muy ancestral también... Como esta metáfora que hice de un sabio que está ahí como... Sosteniendo algo como desde atrás pero mirando todo... Y por otra parte me parece... Muy mágico que con solo dos instrumentos... En ese caso... Con un DAF y un... Y el del baque de Mohamed... Se hiciera tanta magia... Y las bailarinas pudieran hacer tantas cosas... Como que en ese momento yo dije... El solo de tablas solo tiene sentido así... Yo sé que no es tan fácil... Pero por eso tenemos que tocar... Para tocarle a la amiga... Que baila... ¿Ven? Tengo fotos de eso... Ah... Yo estaba muy nerviosa... En realidad ha sido el único solo de tablas... No te puedo creer ni nada... ¿Viste? Es que cuando una como que se va... El link... El link de qué... De la... De eso... No, no sé si está en YouTube... ¿En YouTube? No, yo no soy mala para YouTube... Ustedes saben que yo no subo muchas cosas a YouTube... Me gusta vivir el momento... Ahora subo esto... Me gusta subir lo que hablo... Pero no tengo... No sé si hay... Creo que... Creo que la... En lo de Curicó la segunda vez... Creo que tengo el video... Pero de esta primera vez... Tendría que ver... No, si tengo uno... Tengo uno... Y tengo otro... En que sale tocando... Haciendo la base Bastián... Bastián Flores... De Conce... Le hace la base a Mojave también... Qué bonito... Porque en Santiago... Cuando lo hizo en Santiago... El Bastián hizo la base... Concuerdo que es súper importante... Manejar al menos de forma básica... Un instrumento... Aparte de los agats... Ahora... Amo el bendito... Ah... Sí... Yo creo que a todas nos pasa... Como mucho como esa... Yo creo que por todo lo que han dicho... Ah... Porque también tiene que ver... O sea... Por mucho que esa cultura... No tenga que ver con el corazón directamente... A nosotras sí... Nos hace sentido... Y nos despierta eso... Como ese pulso ahí... Interno... ¿Cierto? Y... Como que creo que... Que evoca muchas cosas... Pero además... Concretamente... Concretamente... Me parece que... Ayuda un montón... A relacionarse con la música... Y con la... Con la rítmica... Ahora ve... ¿Sí? Está él con la Nicole Hayal... La Nicole lo tiene que ver subido... Si la Nicole es muy pro con eso... ¿Lo viste en YouTube? Bien... ¿Cantar? Sobre todo los gitanos... Sí... Estoy de acuerdo... Estoy de acuerdo... De hecho... En muchas... Culturas ancestrales... La danza... Eh... Incluye la música... O sea... Que tú... Que tú... En algún momento... Te salgas del rol de estar ahí bailando... Y toques... Las Gawashi... Absolutamente... Sagat por lo menos... En todos los mundos gitanos... La... La... Esto... Las palmas... Los palos del flamenco... Eh... Otras cosas como... Más de destreza... El cante... ¿Para qué decir el cante flamenco? Eh... En la cultura masique también... Vamos a ver... Hay muchos de las danzas rituales... Implica... Moverse... Bailar... En grupo... Cantar... Y tocar... A la vez... Entonces de verdad... Me parece que... Meterse en esto... No es como... Porque a veces tenemos esa idea de la música... Como de gente iniciada... Gente... Oh... Demasiado talentosa... Que no es para cualquier persona... Eso es una medrada de Occidente... En que vemos a la música como... Desde lo refinado... Desde la academia... De alguna manera... Como que tú tienes que aprender... Claro... Obviamente tienes que aprender... A ciertas cosas para ir evolucionando... Pero me parece... Que una diferencia que hay... Con las culturas de Oriente... Es que el acercamiento... No hay un pudor... No hay pudor... Ni hay... Ni existe esta idea... Porque... Finalmente la música... Los músicos profesionales... En ese mundo... Fueron muy modernos... Claro... Fue hace tiempo... Más o menos como... En el siglo X... 9, 10... Que es... Hace mucho tiempo... Pero... En comparación para la historia de esa cultura... Fue muy después... La música venía de mucho antes... De mucho antes... De estas maneras también... No desde la academia... Sino que desde la intuición... Un poco... Y desde esta... Este vínculo... Con un rito... Con algún propósito ancestral... ¿Cierto? Claro... Lo que hablábamos también... El tambor tiene la cualidad de propiciar el trance... Y de ser como una especie de puente... Como que te permite traspasar ahí... Estados de conciencia... Un portal... Hacia otro estado... De hecho... Si ustedes lo piensan... El zar... Por ejemplo... ¿Qué pasa en el zar? El tambor de marco es súper importante... Súper importante para... La progresión de cómo se va llevando la danza... Y el rito, finalmente... ¿Cierto? Y no solamente en el zar... El zar es el trance... Lo que conocemos como este trance exorcizador... En Egipto... Pero hay otros similares... Pues ya podríamos hablar de eso... Mira... En Marrocos está la lila... Que es... El paralelo... Similar... Y en África... En África subsahariana... Para qué decir... Hay un montón... Y ahí... El sabor de marco es crucial... Súper importante... Entonces me parece que esos espacios también... Pueden comprobar toda esta historia... A la que aludimos... ¿Cierto? Miren... Les voy a mostrar otra imagen... Otras fotitos... Para que vayamos viendo la diversidad... Transversalidad... No tanto la antigüedad ahora... Hay una tradición súper bonita... Porque además... Este es un pueblo... Que... Al que se le... Usurpó su territorio... Es un pueblo que no tiene territorio... El territorio es el Kurdistán... La zona del Kurdistán... Pero que está en distintos países... Hoy... Que son los kurdos... ¿Sí? Miren... Hay una... Ay... Pensé que estaba el rey... En el Kurdistán... Hay una tradición... De... Mujeres que tocan el instrumento... Bueno... En Irán también... En Irán también... Hay ensambles... De mujeres que tocan... Y hay mujeres muy famosas... En Azerbaiyán también... Miren... Por favor... Imagínense estar ahí... En la calle... Deberíamos hacerlo... Yo creo que lo primero que deberíamos hacer... Después de toda esta cuestión... ¿Qué les parece? Me encuentro de... 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 Vendir... Stuff... A ver... ¿Qué me dicen? Cuando llegué a clases con la profe... Con la profe yo... Mi mayor problema en la danza... Es que tenía pésimos oídos... Y además soy dispersa y ansiosa y hiperactiva... Me hablaban del... De pulso más... Más ritmo... Y me explotaba el cerebro... Eso hasta que me enseñó con el bendito... ¡Ah! Mira... Fue mágico... Como que entendí el Big Bang... Desde la primera molécula... Hasta me compré uno... ¿Verdad? Sí... Yo sé que lava el cerebro con esto... Lo sé... En mis clases sobre todo... Pero sirve o no... Gracias por tu experiencia Nati... La Naya dice... En elzar el instrumento... Ayuda muchísimo a producir el clímax del exorcismo... Sí... Y a como... Estar ahí... Mantenerse ahí... ¿Cierto? La Naya ha sido también parte de mi elenco... Que hemos bailado... Y hemos hecho... Más que bailado... Hemos... Experimentado con los rituales... Amasí... Y es muy bonita esa experiencia... De tocar, bailar y cantar... En grupo... Es muy potente... De verdad... Como que... Esto es como un puente hacia el pasado... Y como hacia algo ahí... Algo muy... Poderoso que está dentro... Como una... Una... Imaginario colectivo ancestral... Si bien el Roma Javasic... Es social de Solanina... Para mí el ritmo es un mantra... ¡Ah! Entró... Claro... El Roma Javasic es muy moderno... Es como muy... Y hoy ya está... Pero lo perdimos... Sobre todo el formato electrónico... ¿Cómo se llama? Gai... 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 No me acuerdo... Sobre todo el formato más electrónico es... Muy moderno... Pero claro... En el caso del Roma Javasic... Yo siento que... Que el ritmo sea irregular... Y... La repetición... Como que... Son las propiedades... Son los principios del... Del... Del trance... Entonces... Totalmente entré en algo así... Estoy de acuerdo... Sí... ¡Sí! Le hice la cara... Ya... Bueno... Entonces... Les mostré... A la tradición... A las mujeres de la tradición kurda... Para que vean ahí... Podemos escuchar algunas cosas... Si se puede... Sí... Hermoso... Ella es una... Entretenedora... De la dinastía Kayar... Del imperio persa... Ella... Es una bailarina... Actual... De... De lo anterior... De la danza clásica... Persa clásica... Porque era del palacio... Pero en realidad... Es diversa... Hay distintas maneras de hacerlo... Y el instrumento está súper presente... Aquí tenemos a los... ¡Nubios! Ellos tienen de plástico... Pero... Tienen tanto flow... Que los hacen sonar... Muy ancestralmente igual... Sí... Mostramos a la niña del Valle del Lindo... Ya... Vamos a recurrir a mi colección... Yo tengo un problema de... Yo soy obsesiva... Ustedes saben que yo soy obsesiva... Le he dicho que soy obsesiva... Le he dicho que soy obsesiva... Ya... Le voy a mostrar... Mis fotos de... Vendires... Vendires... Vendires dafda y el Edoira... ¡Tarán! No, no alcanzo a montárselas todas... Porque... No termina... Mira, aquí hay otro de... De persa... Espérate... Voy a guardar de la... Otra... Eh... En la danza persa... Hay todo un estilo de baile... Como de... Aludiendo a la danza clásica persa... De las bailarinas entretenedoras... Que se llamaban mutrubes... Eh... Que hacen destrezas además... Como que además de tocarlo... Se lo pasan por lugares... Espérate... Acá vamos... Juntémoslo cuando se pueda... Un ensamble de vendir... Sí... Yo lo voy a hacer... Espérate nomás... Sí... Sin apuro... Y sin estrés... Lo vamos a hacer... Aquí... Tenemos también... La cultura turca... En el... En el harem... Sí... Tenemos muy... Voy a seleccionar las... Pinturas... Las orientales... Aquí tenemos... Mujeres de Irak... Y la del medio... Está siendo sagarit... Ven... Entrate... Está aquí... Otra de la dinastía Callar... Ven que aquí el marco... Ahí se nota... Que el de Persia... El daf persa... Es más flaquito... El marco es más delgadito... Y es diámetros mayor... Este es con chapas... De Persia también... Estoy seleccionando... Porque si no... No terminamos nunca más... Chiquilla aquí... Estoy separando... Para después mostrarles... Algunas orientalistas... Pregunten... Comenten... Por mientras... Pregunten... Comenten... Por mientras... Aquí tenemos a... Una... Una... Un tambor chamánico... Ven... Con un palito... De... En... En unas montañas cerca de China... O sea... En China en realidad... Pero de una tribu específica... Bueno... Y... Está de más decir que... El tambor de Marco... Y el pandero específicamente... ¡Hola! Mira que no apareció... No... La invocamos... La invocamos... La invocamos... No... Me voy a detener aquí... Voy a dejar de hablar de... Y demostrar lo que está haciendo... Quienes están mirando... Están viendo a Paz Catrina aquí... Ven a Paz Catrina... Por favor... Inmediatamente la siguen... La invitan de amiga... O sea... Si estamos hablando de esto... Tienen que conocerla a ella... No... Estoy hablando en serio... Eh... La Pazca es... Es chilena... Pero para mí es del mundo... Tiene un espíritu ahí... Muy... Muy... Eh... Diverso... Un alma... Un almita que me parece... Que es de muchos lados a la vez... La Pazca vivió en Turquía... Y... Yo... Para mí... Es una de las personas... Lo digo públicamente... Que más me emociona... Cuando la escucho tocar... La escuché... En... Antofagasta... Hace como... No me acuerdo Pazca... ¿El 2009? ¿2008 o 2009? No me acuerdo... Tú venías llegando por ahí... No me acuerdo... O estabas volviendo... Como a esa ciudad... Y de verdad... Se me pararon los pelos... Siento que... De verdad... Eh... Se conecta con todo lo que hemos hablado... Además la Pazca hace ahora... Cantos... Medicina... De mujer medicina... Y de verdad... Esa mezcla es... Maravillosa... Nada más voy a decir... Conózcanla... Invítenla... Y vean sus videos... Y se les va a abrir el alma... Sí... ¿Dónde puedo comprarme uno? ¡Ah! La música y el baile son mis amores máximos... Ah... Muy bien... Eh... Te puedes comprar uno... Yo no tengo muchos datos... En realidad... Veníamos llegando... ¿Viste? Sí... Venías llegando... Me acuerdo... Totalmente... Como que hablabais... De hecho... Como que hablabais un español medio raro... Todavía... Como que estabais ahí como... Retomándolo... Me acuerdo... Fue muy emocionante... Muy emocionante... Verte tocar ahí... Como... Estar en eso... Muy emocionante... Me imaginé una... Una sacerdotisa ancestral ahí... Tocando... De serio... Del principio... Así que... Y está en Chile la pasca... En la quinta región... Así que... Algo haremos ahí también... Bueno... Yo... Yo... Sé... Muchas de mis alumnas se han comprado... En anabesca... Porque... En las tiendas de instrumentos... Fíjense... Que no es tan fácil encontrar... Y generalmente hay de plástico... En cambio... La Jime trae de cuero también... Pero... Ahora... Hay muchas páginas de internet... De hecho... Yo estuve ahí... El Jorge me estuvo asesorando... Porque me lo voy a comprar uno persa... Y me estuvo asesorando... Y hay páginas... Él me recomendó una página turca... La puedo compartir... ¿A qué lente? Te la puedo compartir por interno... Pancha... ¿Sí? Y ahí te cuento... Donde... En qué páginas... Confiable... Porque yo le pregunté a él... Porque quería saber si... Si... Le había llegado... Pues se había encargado algo... Y si le había llegado... Porque... Si no... Medio complicado... ¿Cierto? Así que ahí te puedo compartir el dato... Pero así como a la rápida... Uno más del... Del norte de África... Puede ser en anabesca... Nunca también por ahí puede haber alguien... Que lo que venda... Pasamos el aviso del dato aquí... A quienes están viendo el live ahora... Y quienes van a verlo después... Si tienen alguno que vendan... Avísenme a mí... Porque a mí siempre me preguntan... Para comprar... Así que... Por ahí puede ser también... Sí... Eh... Ya... Voy a seguir buscando aquí... Alguna otra cultura... Bueno... Lo que me quedé... Es que en la cultura gitana también... Hay mucha presencia... Media fantasiosa igual... Y cliché... Pero de alguna manera... Cierta en cierto momento... Una asociación y un vínculo con el pandero... ¿Cierto? Hay harto ahí... De eso... Por ejemplo... Por ejemplo... Este es como desde la realidad... Este es desde la fantasía... A ver... Aquí hay otra... Sí... Desde esmeralda para adelante... Digamos... Ella también es de... Entretenedora de la cultura... Callar... ¿Cierto? Ella es como de 2000 años antes de Cristo... Una sacerdotista... De Astarte... Astarte... De la diosa... Astarte... También del... Ay, me encanta... Esta es como... Gitana orientalista... A mí me encanta... Qué lindo... Tengo muchas de la... Del... Del... Del Imperio Persa... Muchas del Imperio Persa... ¿Qué más? Ya... Les voy a mostrar... Otra más del Imperio Persa... Ya... Les voy a mostrar orientalistas... Orientalistas hay un montón... Como de pinturas orientalistas... Un montón, un montón... Vamos a ver... Aquí... ¡No! Se la voy mostrando nomás... Ustedes pueden buscar después... Ahí está... La Laura está dando... Sal... Esa misma es... Creo la que me dio el Jorge... Salmusikuna... Página turca... Con envío gratis... Y una artesana maravillosa... Cleodrams... De los... Que los personaliza... Con parche fijo... Afinable... Con sistema nervioso... ¡Ah! La Laura le pega... No, yo no soy tan... No soy tan... Tan... Especializada... La verdad... Como que todavía... Tengo la intuición... No más... No he indagado tanto... Pero que me encantan tus datos... Me encantan tus datos... Y tu conocimiento... ¿Te pueden preguntar, Laura? Si es que... Porque a lo mejor aquí se les va... Pero hay que ir hasta los datos... Anótenlos... Tiriri... Ay, hay una hijita neva ahí... ¿Viste? Ahí está... Me encanta... Con su cintura... Ah... Montón... Montón... ¿Ven? Montón... Ya... Me encanta que siempre que hablamos de esto... Terminamos en que se quieren... Que quieren comprarse uno... Siempre pasa lo mismo... Como... Bueno... Y la... La pasca yo sé que hace clase... Pasca sin clase, ¿cierto? Sí... Ya... Hay mucha gente que hace clase... Mucha gente que hace clase... Muchos músicos... Que son percusionistas árabes... Hacen clase de edad también... Pueden preguntar... La pasca también... Yo también... Pero yo no hago clases del instrumento... Porque yo no soy especializada para nada... Yo lo uso más bien en clases... Entonces mi curso de musicalidad... Por ejemplo... Ahí indagamos un poco... De hecho... Este sábado es la clase de música... Que vamos a hacer eso... Pero no lo voy a hacer todo yo... Lo vamos a hacer en conjunto con el bastión... Flores... Así que... Hay... Hay opciones para aprender... Hay opciones para tocar... De hace rato igual... Hay gente que hace mucho rato que hace clases... Pero ahora hay como que hay... Es más amplio... Yo me acuerdo cuando... Yo empecé como a indagar... No era tan... No era tan posible... Yo ahora tomo clases... Onlines... Onlines... Ya que estamos en esto... Con el Luciano... Luciano Bertolucci... Que yo lo traje al festival... ¿Se acuerdan? Porque él maneja ritmos de otros lados también... Precisamente del Magreb... De... Túnez de Argelia... De Marruecos... Maneja muchos ritmos nubios también... No solamente el típico... ¿Cierto? Así que... Persia también... Obvio que pueden preguntar... Ah ya... Yo compré... Mi segundo... Me podría ser... Nadie podría ser... Hagámoslo Pazca... Por favor... Ya... Te voy a hablar... Se me ocurren cosas aquí entre medio... ¿Viste? Compré ahí mi segundo Rick... ¡Ah! Me encanta... Sí, por la palabra toca Rick también... Me encanta... Yo que estoy lejos... Pero si estamos todas lejos... Imagínate comprarse en una página en Turquía... Estamos todas lejos... Yo estoy por el... ¡Ah! Verdad Jorge... Que me habías contado... Qué bueno que lo dijiste tú... Jorge nos cuenta que está por empezar... La producción de vendires... Y da clases... De ritmos turcos... ¡Éjale! Ya pa' Pura tepo... Mira... Tenemos mercado aquí... Queremos... Queremos... Vendí... Yo me acuerdo de Luciano... Un día... Chateamos y preguntó por ti... Sí... Eh... Ya pa' Así que... Está abierta la... La posibilidad... Está abierta la... Ah... Viste a la Laura le interesó... La producción... Ya pa' Jorge... Viste... Apúrate... Ya... Y con la Pazca vamos a armar algo... Espérense no más... O sea... Voy a terminar este live... Y le voy a hablar... Porque se me ocurrió algo... Así que... Eh... Eh... Ahí les cuento... Les voy contando como siempre... Cositas que van apareciendo... La verdad yo estoy... Queremos vendir... Viste... Yo estoy súper... Eh... Muy apasionada con las alianzas... La verdad... Como que me está resonando mucho... Trabajar con otra gente... Creo que es el momento también... Y hay que aprovechar este espacio... Hay que aprovechar este momento... Y... Me parece que... Si... Si tenemos lo online... Como a nuestra disposición... Hay que aprovecharlo... Y crear... De esta... Desde... Como desde este lugar... Así que... Vamos a armar algo con la Pazca... Y les cuento... ¿Ya? ¡Ya po'! Muchas gracias por acompañarme... Muchas gracias por su interés... Como siempre... Muchas gracias por... Estar ahí tan... Con ese fueguito interno... De curiosidad... Que... Que nos hace tan bien... ¿Cierto? En estos momentos... Sobre todo... Una alumna potencial y compradora compulsiva... De instrumentos musicales... Muy bien... A mí también me interesa... ¿Viste? Ya... Partiste, Jorge... Al tiro... A terminar el sistema... Si alguien quiere... Me puede escribir... Anótalas tú... Háblales tú... Ya hay dos... Mira... La María Angélica... Ábalos... Y La Pancha... ¿Viste? Ya hay dos... Seguras... Ya... Ya el resto... Les contamos noticias ahí... De la idea que se me ocurrió con la Pazca... Ya... Pues la próxima semana... ¡Uh! Vamos a hablar de algo... Que yo vengo investigando ese tiempo... Y que por supuesto... Como siempre digo... No es una verdad... Solo es... Mi verdad... Es mi versión de los hechos... Que ojalá les sirva... Y les acerque ahí... A aclararse... Porque vamos a hablar... De posibles orígenes... Del pueblo Rom... Entre paréntesis... Lom... Dom... Porque conocemos una línea... Que son los Rom... Pero también están los Lom... Y los Dom... Y vamos a hablar ahí... Cuáles son las diferencias... De dónde vienen unos y otros... Cuál es la teoría... Que más acepta el mismo pueblo gitano... Que han debatido... Conversado... Y establecido de manera concreta... En sus congresos... ¿Sí? En los encuentros... En que se han definido ciertas cosas... De hecho el 8 de abril... Se celebra el Día del Pueblo Gitano... Por eso... Porque fue el primer congreso... En que... Se juntaron... No todo el mundo... Por supuesto... Fue en Europa... Pero de ahí... Se generaron otros encuentros... En muchos lugares... Y ahora se hacen todo el mundo... 50 años... 50 años se cumplieron de ese primer encuentro... Entonces... Ahí han debatido... Y han llegado a la conclusión... De cuál es la teoría que más aceptan... Pero por supuesto... Que hay... Otras líneas... Otras opiniones... Y otras... Incluso... Otras... Leyendas e historias... ¿Por qué digo leyendas? Porque no está tan comprobado... Pero hay otras versiones... De la posibilidad del origen... Así que... Vamos a hablar de eso... Como siendo... Como siempre poniéndolo en... En discusión... Para que ustedes comenten... Y ahí... Pregunten lo que quieran... De acuerdo a su interés... Así que... Me emociona... Me entretiene mucho... Me emociona mucho que hablemos de eso... Porque fue un tema muy pedido... Muy pedido... Muy pedido... Muy pedido... El origen del pueblo rom... Lom dom... Sí... Porque claro... A veces... Abordamos las danzas gitanas... Como muy desde nuestra mirada... Un poco romántica... ¿Cierto? Pero hay mucho que indagar ahí... Sí... También aquí... Un pedido desde el desierto... Más árido del mundo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste? Ya tenéis tres pedidos... ¿Viste? Dios mío... Yo también, pues... Ya que estamos... También queréis uno... Ya, mi gente... Que estén muy bien... Eh... Yo me voy a ir a... Ahora... A tomar una sopita... De recuperación... No me duele tanto el brazo... Pero me dolió... Durante que hice algo así... ¡Oh! Porque me duele... Pero no es terrible... No es inhabilitante... Pero me duele... Pero me siento como... Como pollo... No sé... ¿Es normal? Sí, es normal... Se quita esto, ¿cierto? Obvio... Espero... Me vacuné ayer... Para que los quienes no estaban al principio... Les contaba que yo no me vacuné... Entonces esto es mega rara... Bueno... Que estén muy bien... Eh... ¿Qué más tenía que decirles? Algo tenía que decir... ¡Ah! Tenía que decirles que... Varia gente me ha preguntado si tengo cursos teóricos... De... Cursos teóricos... Claro que tengo... Tengo cursos de historia... En las sesiones este sábado... Ya tuvimos dos clases... Pero están grabadas... Así que... Se pueden sumar... Se pueden sumar al curso de historia... Por supuesto que sí... ¿Sí? De nada... Marce... Es normal... Ya... Gracias... Igual yo como que no le hago al fármaco... Me siento como... Como... Rara... Sí... Sí... Ahí estoy... Ahí estoy... Sí... Muy bien... Muchas gracias... Muchas gracias por sus recomendaciones... Ya... Nos vemos el otro miércoles... Entonces... Todas las preguntas... Todas las... Las ideas... Las... 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 Dudas... Todo lo que quieran como... Indagar sobre el pueblo gitano... Los orígenes... Lo... Lo traen... ¿Ya? Y lo lanzan... Que estén muy bien... Chao... 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 Nos vemos el otro miércoles...